El BMX le entrega nuevamente grandes noticias al país. Esta vez no vamos a hablar propiamente de Mariana Pajón o Carlos Mario Oquendo. Ahora vamos a hablar de Carlos Javier Zuluaga, el pastuso, que se coronó campeón mundial en el Challenge de BMX en Nueva Zelanda. Este deportista se crió en Medellín y pertenece al Club Los Paisitas. Esta es la imagen con la que inició la gloria el deportista colombiano Carlos Zuluaga, quien tan solo tres saltos ya comandaba la punta de la carrera que le dio el oro en el Mundial de BMX en Nueva Zelanda. Bueno, felices con el triunfo de Carlos Javier Zuluaga. Es un joven de 13 años no más, que ya había sido campeón mundial el año anterior en RIM 24. Este joven de 13 años desde que tomó la primera curva se escapó de sus contendores que no pudieron perseguirlo, pues las pedaleadas de Carlos lo destacaron frente a todos. David Granados, quien ya está recuperado, habla del tipo de persona que es el nuevo campeón dorado del BMX en la categoría hombres de 14 años. Como persona, él es una gran persona, él es muy humilde, y eso es lo primero que tenemos que tener todos los deportistas, la humildad para poder llegar lejos. Carlos obtuvo el primer lugar escoltado por el argentino Lorenzo Ríos, y una vez más el BMX antioqueño deja el nombre de Colombia en alto en esta categoría.